Música 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 Si vienes a su rato, no me lastima de más Una cansa de menores se llama igual Amarigo las puñas fumándole a la boquita Porque fumaba mucho hasta los mundos de mi vida Que me pongan ahí con mi sombrera de amor Y decida con mi alegría siendo el marido ¡Gracias!